e hola amigos como están espero que estén muy bien bueno chicos hoy voy a estar gustando les mis primeros robux los robux que tengo ahorita mismo fue porque estos robux que tengo de ropa pues fue porque estaba me gané en sorteos pero sólo si ya son oficiales chicos 60 robux esperen me encarguen bueno chicos como les decía voy a gastar mis primeros robux y chicos si quieres robux lo que tienes que hacer es mandarme solicitud de amistad unirte a mi grupo que yo que es este chicos ese es mi grupo chicos este voy a cerrar los cinco robux por por suscripción y me deja su idea a pasar de los bueno chicos miren que si es verdad chicos acá ya tengo los 15 robux pendientes ahorita voy a gastar más pero pues bueno ahí los dejo si quieren robux bueno chicos tengo planeado en comprar unas cuantas cosas pero pues bueno les mostraré entonces vamos a catálogo quiero comprarme creo que me va a comprar este a ver yo también quiero dejar un robux para si eso lo vamos a dejar pensar quiero también dejar el robux para meterlos al al grupo para ustedes chicos a los que se suscriban al canal tengo es planeado comprarme el vamos a buscar el rollo xia rollo xia rollo esperen chicos rollo xia vamos a comprar el rollo xia que es el que quiero a ver también voy a comprar el dominos mentira el dominos vale mucho vale chicos vale como un millón de días un millón de robux el que tenga el dominos mis respetos para él pero pues bueno vamos a comprarlo 15 robux como se van a ver comprado chicos vamos a comprarnos este que vale 997 quiero ver si alguien aquí 76 personas lo han comprado chicos wow deben ser millonarios bueno chicos que más quiero comprar ah si esperen un momento esperen chicos vamos a ignorar ese momento eh chicos vamos a ignorar ese momento eh esperen chicos voy a pausar el video que voy a hablar este men bueno chicos ya les ya les escribí un poco esperen chicos me volví a escribir este men bueno chicos ya les volví a escribir pero pues bueno ahora si vamos a hacer proceder quiero buscar lo que es en ropa eh se sirve para la cara no se sirve para el cuello este se sirve para el hombre chicos quiero buscar uno comprarme uno mmm va a comprarme ese si ya lo quería comprar ese rato este pan 30 robux también nos queríamos comprar este pero el del pelotocino pero el pelotocino casi no me gusta bueno chicos eh que más compro eh que más compro a ver quiero comprar algo para algo de la espalda algo trasero chicos hago trasero que no valga tanto puede ser que sea en una sala chicos no se a ver wow esas están chidas mmm creo que no están tan caras pero pues creo que no se va a poder porque pues aquí todo es caro y mmm mmm yo creo que no hay nada que baje de 100 katanas katanas ah si ya se ya se comprar más cosas vamonos para lo que es sombreros chicos me voy parando de lo que es sombreros chicos me voy a comprar el blue board porque pues eso no me gusta para la corona navideña ya como se van los robux se desvanecen en las manos de las personas ya me quedan 80 robux mmm vamos a ver que nos compramos a ver también tengo el poco premio de papel vamos a comprar el de papel chicos ya me quedan 50 robux esos 50 robux se los voy a meter al grupo bueno chicos ojalá que le hubiera gustado el video chicos si vamos primero antes vamos a elegir la ropa que compramos vamos a ponerse roloxia chicos camisas tengo la de la de crao porque es mi youtube favorito pantalones vamos a ponernos estos para la cara para nosotros estos chicos el cuello de los planteros vamos ya tenemos este no en el cuerpo vamos a poner la cara cara esperen que cargue esta cara y vamos a ponernos las guau chicos y así fue como nos quedó nuestro avatar bueno chicos espero que les hubiera gustado el video ya saben chicos si quieren robux mándame la solicitud también comenta el ID tuyo y únete a mi a mi a mi a mi grupo para que consiga robux gratis bueno chicos bye